Hoy está aquí mi amigo Maximiliano. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Y Maximiliano nos va a hablar, nos va a contar una historia sobre un lagarto. Un lagarto. Sí, bueno. Hola. Hola. Pues sí, este es Maximiliano. Y explícanos un poco, un poco, quién eres. Ok, este, yo, mi nombre es Brito Maximiliano. Yo vengo de México, de la ciudad de México, conocida como el DF. Yo soy programador web. Trabajo en Bangkok actualmente. Programador igual que yo antes. Sí, programador. Y, bueno, actualmente vivo en Tailandia. Llevo un año viviendo aquí, trabajando en la universidad. Fui estudiante de intercambio un año también. Entonces, en total, llevo dos años viviendo en Tailandia. Vale, dos años. Sí. Y esta historia, la historia del lagarto, también pasó en Tailandia. Sí. ¿Verdad? Vale, pues cuéntanos qué pasó. Bueno, yo en la universidad de Mefa Luang, es muy bonita, yo era estudiante y en la noche yo solía ir a correr. Es una universidad en el norte de Tailandia. En el norte, sí. Vale. Cerca de Chiang Rai. Creo que muchos la conocen, tal vez. Entonces, yo solía ir a correr. ¿Tú ibas a correr? Sí. ¿Para hacer ejercicio? Sí. En las noches y en una ocasión yo tenía que ir al baño y estaba todo oscuro y digo, rayos, el baño está muy lejos porque estaba corriendo por todo el complejo universitario. Entonces veo una cabaña y digo, yo creo que es un baño. Entonces yo voy a la cabaña y prendo la luz. ¿Una cabaña es como una casita, una casa pequeña? Es una choza, una casa, se veía algo anticuada. Bueno, un pequeño edificio. No es una casa donde vive gente, pero es una pequeña construcción de madera, quizá. Sí. Y se veía algo descuidada, algo sucia. Pero era un lavabo, un aseo, un baño, ¿no? Parece ser que era un baño y un almacén, si bien recuerdo. Vale, un almacén, un sitio donde guardaban cosas ahí. Y había baños que eran unos pozos en el piso. Vale, o sea, simplemente un agujero. Exacto. En el suelo y allí hacías tus necesidades. Sí. Vale. Entonces yo entro al cuarto y prendo la luz, parpadea. Y cuando prende, sí. Veo en el espejo que atrás de mí había un... una especie de lagartija, pero de ese tamaño. Vale. O sea, tú miraste al espejo y el lagarto estaba detrás. Viéndome también. En la pared. Sí. Aquí en la pared. Vale. Y yo digo, ¿qué es eso? ¿Cómo de grande? ¿Así? Yo creo que de ese tamaño, con colores muy brillosos. Vale. Con muchos colores. Y picos en la espalda. Vale. Tenía como unos picos, unos pinchos. Sí. Aquí en la espalda. Unos pinchos. Y yo digo, ¿qué es eso? Y yo digo, nadie me va a creer. Entonces lentamente meto mi mano en mi bolsillo, pero lo veo para sacar mi celular y tomarle una foto. Ah, vale. ¿Para coger el móvil? Sí. ¿Para tomarle alguna foto al lagarto? Porque así tus amigos, tu familia te creerá. Sí, todos me creerían. Si no, si les dices un lagarto así, dirán, anda, 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 exagerado. Eres un exagerado. Sí. Y dirán, eso no existe. Pero entonces voy metiendo mi... mando a mi teléfono móvil, al bolsillo. En el bolsillo. Y veo que el lagarto estaba lentamente caminando y viéndome. Y... Estaba, mientras caminaba, te vigilaba. Sí. ¿Qué va a hacer? Lentamente. Entonces yo... Bueno, los dos lentamente. Pero entonces escuchó un trueno, un ruido en la ventana. Como... Como... Sí, como algo que... Un crujido de la madera o algo. Tal vez, sí. Entonces los dos nos asustamos y... Rápido salí corriendo y el lagarto también se metió en el pozo del baño. Los dos... Los dos salimos corriendo de ahí. Eso... No... No ves animales de ese tipo en... Al menos en la región donde yo vivía en México. En México no hay así lagartos tan... Tan grandes. Nunca vi uno. Tal vez hay, pero... No, no vi ninguno. Y al final no le pudiste tomar la foto. Y ahora nadie... Nadie te cree. Prefiero no contar historias muchas veces porque... No. Yo te creo, yo te creo. Vale. Gracias. Porque yo aquí en Tailandia también he visto lagartos muy grandes. Sí. Están en muchos sitios. En el norte, en el sur, en muchos sitios. Los del río Chao Praia que son los monitor lizards. Ah, sí, sí. Que nadan por el agua, ¿no? Sí. Nadan, sí. En Lumpini, en el parque, también. Estos sí que son grandes, grandes. Sí, yo veo uno y digo que eso es un cocodrilo o... Sí, no son cocodrilos, pero son muy grandes. Sí. Yo los he visto en el parque que intentan comerse las palomas. Sí. Así que... Cuidado. Bueno, pues muchas gracias. Gracias por venir y contarnos la historia del lagarto. Y bueno, muy interesante y espero que vengas más y nos ayudes a grabar otros vídeos, ¿vale? Dale, claro que sí. Venga. Gracias. Hasta luego. Salud.